Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y quiero comentaros algo que llevo ya probando bastante tiempo y que creo que puede ser algo interesante para todos vosotros, para que vayáis pues abriendo un poquito la mente con el tema de la alimentación. Quiero empezar a meter contenido de alimentación, sobre todo interesante que estoy investigando y estoy hablando con gente informada del tema y este creo que va a ser el vídeo perfecto para empezar a introducir pues alimentos interesantes para nuestro cuerpo, a evitar alimentación inflamatoria, dietas que nos pueden ayudar con nuestros problemas de cuero cabelludo y demás. Y hoy os quiero hablar de cómo me ha ayudado a mí el ayuno intermitente. Ya sabéis que yo no soy nutricionista, lo que vais a ver aquí es un vídeo contando mi experiencia y de qué beneficios y qué ventajas le veo yo a esta experiencia con respecto a mi cuerpo. Quiero daros pues información interesante que creo que os puede ayudar, pero esto ya sabéis que siempre lo tenéis que tratar con una persona que sepa del tema y sobre todo pues al final informaros mucho por vuestra cuenta. Yo empecé a hacer ayuno intermitente hace unos más de tres años porque yo tengo varios problemas con la comida y mi cuerpo tiene varios problemas con la comida y os comento. Yo llegué a un momento en el que normalicé tener acidez y dolores estomacales, es decir, para mí la acidez era algo totalmente normal, yo salir con ese protector de estómago era algo que prácticamente iba conmigo, si yo salía a la calle sin ese protector de estómago pues no era yo. ¿Qué pasa? Que ese dolor de estómago hay un momento en el que se hace insufrible. ¿Por qué? Porque comes y te duele el estómago y tú dices, no puede ser que amigos míos estén comiendo lo que les dé la gana y yo cuidándome la alimentación, cuidándome la alimentación, tenga esos dolores de estómago y empiezas a investigar. La cosa es que de pronto un día me pongo a investigar y llego a ese vídeo en el que empiezan a hablar del ayuno intermitente y al principio pues con esa reticencia que tenemos todos siempre a buscar y conocer algo nuevo, pero tocó puntos claves que a mí me ocurrían y era ese dolor estomacal, esa acidez, hambre constante, es decir, yo tenía hambre siempre y luego muchos gases. ¿Qué ocurre? Que ya es cuando empiezas a darle una oportunidad a algo y te das cuenta de que es algo maravilloso y eso fue lo que me ocurrió con el ayuno intermitente. Hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta y es ayuno hacemos todos, es decir, si tú comes a las 9 y desayunas a las 10, ahí estás haciendo una ventana de ayuno intermitente, es decir, es una ventana en la que tú restringes el consumo de alimentos calóricos, es decir, cualquier bebida que te pueda aportar calorías o comida que te aporte calorías, por ejemplo, te tomas un café solo, eso no te corta el ayuno o un té. ¿Qué ocurre en este caso? Que yo decido reducir mi ventana de alimentación y ampliar mi ayuno y empiezo a notar esas ventajas en menor hambre por las mañanas, al principio pues ese periodo de adaptación es algo muy normal, a la que es poquito a poco, pero empiezo a ver reducida ese hambre de lobo porque yo tenía ansiedad con la comida, yo me levantaba, desayunaba y podía desayunar unas tostadas con una tortilla, por ejemplo, o desayunar cereales, que siempre ha sido el desayuno ideal y es una puta mierda. Yo desayunaba eso y me podía comer perfectamente dos boles de cereales hasta arriba, incluso alguna pieza de fruta o algún companaje o lo que sea. Chicos, y yo a la media hora ya tenía hambre de nuevo, yo tenía hambre y decían no puede ser si todavía tengo que estar haciendo la digestión. ¿Qué ocurrió? Que empecé a hacer ayuno intermitente y ese hambre canina que yo tenía desapareció. Y empecé a mejorar mi relación con la comida y a entender por qué un alimento cuando lo tomo me infla la barriga y otro alimento no lo hace. Y esto, chicos, al final me llevó a mejorar muchísimo mi relación con la comida y a evitar esa ansiedad que yo tenía por la alimentación. Con lo cual, mejoré con el ayuno intermitente la ansiedad que tenía con la comida, los gases se redujeron un montonazo, me bajó un montón ese hambre canina que tenía y sobre todo me mejoró la acidez que tenía en el estómago. Yo digo un momento en el que la acidez ya se me olvidó y ya empiezas a investigar y te das cuenta de que realmente nos han vendido muchas veces que la alimentación de una forma es saludable cuando no lo es. Y esto, al final, gracias al ayuno intermitente empezando a investigar muchísimo en cada dieta, realmente qué hace la proteína cuando entra a tu cuerpo, qué hace un hidrato de carbono, qué hace un hidrato refinado y qué son las grasas, sobre todo las grasas saludables. Hay que tener en cuenta también que durante esa ventana de alimentación estamos haciendo ciertos procesos que para nuestro cuerpo son interesantes, estamos dejando descansar nuestro estómago, estamos ayudando a que nuestro cuerpo vaya funcionando, vaya limpiando, sobre todo si hacemos ayunos largos, está lo de la autofagia, que el cuerpo va reciclando las partes innecesarias, mejoramos un poquito lo que es el consumo de la grasa que podemos tener acumulada, porque cuando el cuerpo ya no tiene esa fuente de glucosa, lo que hace es tirar de las grasas. Y esto me llevó a probar la dieta cetogénica. Tengo que decir que la dieta cetogénica ha sido un descubrimiento increíble, porque me ha aportado ciertos conocimientos sobre la alimentación con las grasas, que en su día eran totalmente contrarios. Y esto al final no es un vídeo hablando de la dieta cetogénica, sino que ha sido una herramienta que a mí me ha brindado muchas cosas positivas, sobre todo mejorando mi alimentación, con respecto a las grasas, que yo he pensado que las grasas siempre han sido lo peor, y no, evidentemente las grasas son necesarias para el cuerpo. Con lo que vengo a deciros chicos, es que tanto el ayuno como la dieta que se hace después de ese ayuno son importantes, y que tenéis que coger y probar diferentes hasta encontrar la que os funciona realmente. Sea la maravillosa dieta mediterránea, sea la famosa comida real, que es súper genial, tenéis que buscar qué os viene mejor, tanto para vuestro cuerpo, como para vuestra piel, como para vuestro pelo. Sobre todo ahora estoy estudiando y estoy leyendo libros, sobre todo de microbiota, estoy con un libro de microbiota muy interesante, que te habla que la relación que tienes con tu microbiota y la alimentación son súper importantes para la piel y para el cuerpo en general. Pero esto de la piel nos lleva a los trastornos del cuero cabelludo, y es aquí donde quiero comentaros mi experiencia. Con el ayuno intermitente he mejorado muchísimo mi cuerpo, pero también, controlando mi alimentación, he mejorado muchísimo mi cuero cabelludo, y ahora tengo menos problemas de grasa, tengo menos problemas de caspa. De hecho, ¿sabéis cuando noto que me vuelve? Cuando empiezo a comer mal. Ahora, por ejemplo, en Navidad, que ya están esas comidas en las que bebes un poco más, en las que te tomas ese dulce que ya nunca tomas, todo eso, chicos, me hace que a los pocos días mi piel esté más seca, mi piel esté mucho más, digamos, como inflamada. Y esto es, al final, alimentos inflamatorios, que es un tema que me gustaría tratar más adelante. Básicamente, lo que ahora busco con mi ayuno intermitente es relacionarme con la comida de una manera distinta, a otro nivel. Ya no solo buscar el placer de esa alimentación, de que me guste a la boca, sino también buscar esa densidad nutricional, el que me aporte algo. Con el ayuno me ha llevado, o sea, el ayuno me ha llevado a un camino en el que ahora, por ejemplo, pues como mucho más pescado, las carnes que como ya son de mejor calidad, no abuso de comida de mierda, por ejemplo, yo normalmente en Navidad siempre me inflo a comer polvorones, este año me he comido dos o tres, con lo cual, y solamente en ocasiones muy especiales, sabiendo realmente lo que me va a aportar ese polvorón. Con esto lo que digo es que hay que cuidarse y aprender a disfrutar de esos pequeños pecados que tenemos a nuestra disposición, pero sin llegar a abusar de esos alimentos insanos. Y sobre todo, informaros mucho, ¿por qué os he comentado lo de la dieta cetogénica? Hay varios libros que os voy a traer próximamente en un vídeo, que para mí son increíbles a nivel de mejorar tu día a día en cuanto a aprender realmente lo que estás haciendo, y uno ha sido el de la dieta cetogénica, porque te explica realmente qué es la glucemia, qué es la... porque por ejemplo, en mi familia hay muchos diabéticos, y yo ahora sé por qué. Yo sé ahora, gracias a divulgadores que hay en redes sociales, que eso se puede revertir no solamente con una pastilla, sino realmente sabiendo tu alimentación cuál es. La microbiota es algo importante, los dolores de estómago, todo eso, chicos, ahora hay muchos divulgadores, os voy a dejar en la descripción algunos de ellos que son para mí interesantísimos. Me han ayudado muchísimo a mejorar mi relación con la comida, y evitar todos los problemas que para mí, chicos, eran mi día a día. Levantarme con gases, dolores de estómago, levantarme por las noches y decirle a mi mujer, nena, me voy al salón a leer porque estoy tumbado, y me arde la boca, y me sube para arriba, y tengo unas molestias de la hostia, voy a beber bicarbonato, o sea, unas gilipolleces que yo ahora me acuesto a dormir, con mis 5 o 6 horas de haber cenado, yo me acuesto, chicos, y duermo como un bendito toda la noche. Pues estas cosas, chicos, para mí han sido determinantes en mejorar muchísimo mi relación con la comida y mi día a día con mi pelo y mi cuero cabelludo, porque al final yo todo me lo llevo al pelo, esto es un canal de pelo, pero creo que me ha ayudado mucho con la dermatitis seborreica hasta el punto de ya prácticamente no utilizar en ciertas épocas, no utilizar champús, por ejemplo, para dermatitis, ahora he utilizado más con el cambio estacional, pero yo ya vivo sin utilizar un champú para dermatitis más de un mes, que toco en azor tampoco, porque no tengo caspa, no tengo cuero cabelludo graso, no tengo nada de lo que tenía antes y esto ha sido en parte gracias a la comida. Así que, chicos, hay pocos estudios con todo este tema, pero creo que en el futuro van a haber muchísimos más y aquí está mi granito de arena para que probéis, adaptéis esas herramientas que son alimentación y ayuno y ciertas cositas más que os ayuden a mejorar ese deporte y demás a vuestra vida y que descubráis realmente que cuidarse es lo mejor que hay. Chicos, espero os haya gustado el vídeo, si tenéis cualquier duda o queréis contar vuestra experiencia, comentarios. Espero que os guste este vídeo, es un vídeo distinto, pero creo que puede ser interesante, sobre todo para aquellas personas que, como yo, pues tengan ese tipo de problemas, gases, dolor de estómago, ansiedad con la comida, pues el ayuno os puede ayudar bastante. Gracias, nos vemos.